Hola a todos, hoy quiero hablarles de un gran músico y gran amigo también que lamentablemente partió hace pocos días. Quizá a muchos este nombre no les diga nada y más aún sea la primera vez que lo escuchan. Pero el caso es que Héctor Morano fue un cantor muy apreciado por algunos de los músicos más importantes del tango de los últimos 60 años. Se fue sin cosechar la fama que habría merecido y seguramente la habría alcanzado si le hubiera tocado vivir durante la época dorada del tango. Pero Héctor empezó su carrera justo en los estertores de aquella época y le tocó desarrollarla contra viento y marea después. Aún así Héctor era uno de los pocos cantores que me permitieron entrever la fineza y la calidad del estilo al que se llegó en esa época de oro. Que para el tango más o menos la podemos ubicar entre 1940 y 1960. Y de fiebre más pronto se nos va la vida esperando. Bueno, yo tuve la suerte de poder haber vivido la época, digamos, que la han llamado de oro, ¿no? Por supuesto que yo en esa época era un chiquilín, pero la ciudad realmente respiraba, respiraba tango. Este video es de una entrevista que le hice en 2018 para mi programa La Posta que publiqué en este mismo canal de YouTube. Les voy a dejar el enlace para verla completa en la descripción del video y también por aquí arriba seguramente les va a aparecer. Héctor fue de la última camada que pudo formarse con los grandes maestros del tango, que llevaban ya para ese momento muchos años de maduración en sus estilos y en su sapiencia. Su primera formación en el canto la recibió del mismísimo Eduardo Gonesi, el profesor de canto de Gardel y de Corsini. Desde los inicios, Morano tuvo una carrera musical notable. Por ejemplo, su debut como profesional fue ya con orquesta, con la orquesta de Osvaldo Touri. En ese año creo que se estrenó el tango Calla, ahora ha sido del año 58 y así. Y bueno, y yo entré ahí en un salón, una cantidad de gente, un hogar espectacular. Me dijo, la orquesta es una orquesta para mí buenísima. Bueno, me presenté, me dice, ¿y usted qué canta? Digo, no sé. A ver, dígame. Le dije, bueno, y le digo, Calla. Dice, bueno, la orquesta lo hace. ¿No lo quiere hacer? Y yo dije, bueno. Y canté Calla. Bueno, con tan buena suerte que toda la gente que estaba bailando terminó de cantar, empezaron a aplaudir. Bajé, me dijo, bueno, ¿y usted se queda con nosotros? La orquesta de Touri era de esas orquestas consideradas de barrio, como tantas otras en las que iban haciendo sus primeras armas músicos jóvenes que luego pasaban a las orquestas más reconocidas. Claro que al escuchar la calidad de la orquesta en las pocas grabaciones que realizaron, asombra imaginarse que ese era el sonido de las orquestas de barrio. Esto es todo un testimonio del esplendor al que se había llegado en el tango en la década del 50. En la orquesta de Touri, además, tocaban varios músicos que aún siguen en actividad y que han dado bastante que hablar. César Estrocio, por ejemplo, a quien también entrevisté para el ciclo de La Posta. Miguel Praino, José Colángelo, Omar Murta, entre otros. Poco tiempo después, cuando Osvaldo Piro formó su orquesta, convocó a casi todos los músicos que habían salido de la orquesta de Touri. Héctor, de hecho, cuenta una anécdota un poco cómica, o quizá no tanto, acerca de por qué él quedó afuera de esa formación. Aportando un dato que nunca había conocido sobre aquella época. Y, si entendí bien, creo que sin saberlo está nombrando incluso hasta al mismísimo Luca Prodan. Y, en ese momento, quería que yo baila con Piro, pero tenía un problema. ¿Sabes cuál era? En aquella época tenía que tener mucho pelo. No, parece una cosa de risueño. Pero los cantores sufrían mucho y sufríamos mucho. Yo ya era joven y tenía pelo, pero no mucho. Y a Piro le gustaban los cantores con una porra, una cosa impresionante como la que tiene él. Fantástico. ¿No? Nunca había oído eso. Sí, bueno. Bueno, por eso que vos habrás visto que hubo muchos cantores, incluyéndome a mí, que en algún momento nos hemos puesto algo, alguna cosita, porque no se podía cantar. Pero no había trabajo. Claro, no, no. Roberto Rufino, por ejemplo. Claro. ¿No es cierto? Y un montón. Una vez yo fui a ver a Aldo Campoamor, que cantaba en los cines, y era un cantor extraordinario. Y cuando salió, dice, ustedes esperaban otras cosas, ¿no? Claro, un tipo que estaba pelado. Dice, para la época era tremendo. Qué valgo. Claro. Y bueno, después tuvimos suerte porque, ¿qué pasó? Los roqueros, que tenían una melera por acá, empezaron a perder pelo también. Entonces un día apareció uno que se arrapó todo. Se había pelado. Entonces los tangueros dijeron, bueno, esta es la nuestra. Luego de su paso por la orquesta de Tauri, y ya comenzada la década del 60, Morano comienza a cantar en las reducidas formaciones que iba permitiendo la escasa oferta laboral. Porque de ese mundo tanguero de la década del 50, ya empezaba a quedar solo el recuerdo. Esto que escuchan es una toma radial de esa época, cuando Morano cantaba con el quinteto de Dino Salusi, que es una verdadera joya, por ser uno de los pocos registros de esa formación. Que además de Salusi en Bandoñón, obviamente, integraban nada más ni nada menos que Osvaldo Manzi en piano, Rubén Chocho Ruiz en guitarra eléctrica, Mauricio Marchelli en violín, y Quicho Díaz en contrabajo. Le debemos a Ignacio Barchauki, el rescate de esa toma radial, que es, repito, una verdadera joya. No me beses, que te estoy llorando, y quisiera no llorar sin tomar. Osvaldo Manzi lo llevó luego a su propio trío. Manzi venía de tocar, además de en el quinteto de Salusi, en la orquesta de Troilo, y en el quinteto de Piazzolla. Con el trío de Manzi, Héctor registró dos temas inolvidables. Una versión conmovedora de mensaje de Dicépolo y Castillo, y Sexto Piso, de Nievas Blanco y Homero Expósito. Una grabación legendaria que inspiró a muchos cantores a incluir ese tema, que en ese momento era nuevo, en sus repertorios, con la versión de Morano como referencia. Morano recuerda a Manzi, también como el maestro definitivo de su arte. Tanto Manzi como Piazzolla y los demás, que estaban por esa línea, que tenían cantores, querían que el cantor fuera un instrumento más. Entonces se cantaba distinto, con menos énfasis, con más, digamos, más musical. ¿Y vos sentiste que tuviste que cambiar un poco? No, cambié, sí, cambié. Para mí fue un maestro, para mí Manzi fue, me enseñó, te puedo decir, el 80% de lo que yo pueda saber, de cómo hacer oír un sonido, por ejemplo. de cómo se pueda que el sonido tenga un valor. En 1966 Héctor llegó nuevamente al disco acompañado por la orquesta de Alberto DiPaulo, en un proyecto discográfico que es bastante notable, 14 con el tango se llamaba, producción de Ben Molar, que reunió a los poetas más destacados de su tiempo con músicos de tango, para que crearan canciones en conjunto. Aunque ninguna de las canciones perduraron en la memoria popular, es realmente notable la conjunción de nombres, tanto en la poesía como en la música. León Benarós, Jorge Luis Borges, Valdomero Fernández Moreno, Leopoldo Marechal, Mujica Lainez, Ernesto Sábato, César Tiempo, por nombrar algunos de los poetas, y por el de los músicos, bueno, Baso, Caló, D'Arienzo, De Angelis, De Caro, De Mare, Mores, Sebastián Piana, Piazola, Troilo, verdaderamente increíble. Hacia fines de la década del 70, Héctor convoca a Pascual Cholo Mamone, para grabar juntos un disco. Allí el Cholo convocó una orquesta de lujo, con Antonio Agri como primer violín. Pero aquí les quiero hacer escuchar una grabación en vivo, tomada en un concierto a dúo entre Morano y Mamone, en el ya mítico Café Homero, de Rubén Juárez, en 1987, en el marco de un homenaje a Dice Polín. La grabación es también una linda oportunidad para escuchar a Mamone, acompañando solo con su fuelle. Un arte que hoy en día casi pareciera que está perdido. Perdón, Eras mujer, Pensé en mi madre y me clavé, Viví en tu amor, Una esperanza, La inútil ansia de tus... El siglo XXI lo encontró nuevamente con orquesta, como cantor de la agrupación Gente de Tango, dedicada al estilo de Dizarly. Es notable de qué manera Morano logra resaltar, con un fraseo propio, en un repertorio que se referencia en las grabaciones de algunos de los mejores cantores de la historia del tango. No hace muchos años, Morano se reunía una vez a la semana a tomar el té con el gran Horacio Presti. Allí lo conoció Leandro Medera, el compañero en el trío Fulanos de Tal, amigo de Horacio. El dúo de Presti y Morano, por aquellos momentos más bien improvisado, fue tomando forma, bajo la producción de Leandro, que al escuchar la voz pastosa de Morano y el acompañamiento de Presti con arreglos tan originales y ese sonido un poquito ronco de su guitarra barítono, los convenció para que grabaran un disco. La lucidez de la propuesta de Leandro nos permite disfrutar hoy de este material que está entre mis discos preferidos de tango y que además fue la última grabación de Héctor. El encuentro en casas de amigos mutuos primero, luego el compartir conciertos entre Fulanos de Tal y el dúo Morano Presti, fue formando un lazo de mucho afecto entre Héctor y nosotros, muy propiciado también por su personalidad amable, cordialísima y muy jovial. Así fue que me animé a invitarlo a La Posta para entrevistarlo primero y luego a algunos conciertos de mi cuarteto. Todavía no había extendido la formación a quinteto, en ese momento era el Cuarteto de los Reyes. Esa misma voz que dijo adiós. Quería hacer una confesión, que la hace la Ligiales el otro día, que yo cuando era chiquito canté con guitarras. Después pasó el tiempo y empecé con orquestas así y llegué a poder cantar con un dúo del piano pero con un cuarteto de guitarras en esta categoría la verdad que no así que voy a ver cómo ya fue estas y acá también se invito a las chicas que estuvieron muy bien yo me siento un poco un intruso pero voy a hacer el video lo que sigue lo digo con tanto orgullo como hasta con un poco de vergüenza porque como lo cuenta Morano en este video antes de comenzar a cantar él nunca en su vida había actuado con un grupo de guitarras que es la formación más icónica para un cantor ya desde la época de Gardel incluso Héctor evoca a su tío Antonio Murano que a mí me lo había nombrado varias veces con mucha admiración y con la mirada emocionada que le producía recordar a quien lo impulsó en toda la etapa primera de su carrera el cuarteto de guitarras es una formación muy especial porque genera un sonido de masa que no se puede lograr con una sola guitarra pero a la vez mantiene la utilidad que tiene una sola guitarra para seguir todas las inflexiones del cantor lo que le da a este un máximo de protagonismo que ni siquiera tiene en una orquesta siempre se dijo que los cantores preferían la formación de guitarra inclusive los que hicieron su fama cantando con orquestas y Morano no fue la excepción que me crees yo sé que es mentira todo lo que estás diciendo que soy en tu vida solo un remordimiento yo sé que es de pena que mentís para no matarme lo sé y sin embargo sin esa mentira no puedo vivir me cumpliste el sueño del pibe fue lo que me dijo después de este concierto uno de los dos del cuarteto de los reyes en los que lo tuvimos como invitado de lujo el apuro de la vida primero la pandemia después fueron posponiendo lo que se perfilaba como un disco de Héctor con el quinteto o al menos que Héctor participara como invitado en la grabación de nuestro primer disco que tenía proyectado para 2020 pero finalmente se llegó a concretar este año 2022 así que es una deuda que siempre me quedará pendiente en sus últimas épocas lo pudimos escuchar en la Alianza Francesa de Buenos Aires en el Festival Tango Buenos Aires 2018 gracias a la gran idea que tuvo Gabriel Soria de convocarlo para esa oportunidad y por última vez en un ciclo junto al cuarteto Cedrom yo sé que es de pena que mentí para no tratarte lo sé y sin embargo sin esa mentira no puedo vivir el querido Tata Cedrón conocía a Morano desde hacía varias décadas y sobre todo a Presti que integró varias de las formaciones del Tata en una reunión en casa de Horacio Presti en 2019 se dieron cita casi por casualidad Héctor Morano Alberto Senda y Rubén Llanesa ni más ni menos que los mejores cantores que se podían encontrar en Buenos Aires en ese momento el Tata también asistente a esa reunión cumbre celebró de pie cada intervención y decidió que su próximo ciclo tenía que llevar a los tres como invitados este video de aquella noche es de mi colección personal también está subido a este canal si quieren verlo completo yo tuve la suerte de participar de ese ciclo histórico que también hizo el Tata en organizar participé en sus tres ediciones acompañando a Rubén Llanesa Morano solo asistió a la primera de ellas que creo fue su última actuación y donde como pueden escuchar cantó a un nivel magnífico Morano se fue de los escenarios sin bajar ni unos centímetros su altura vocal y artística allí nos saludamos por última vez y casi sin perder su tono jovial él me comentó que estaba con algunos problemitas de salud peleó una enfermedad larga que se lo llevó luego de tres años me sentí siempre bendecido de poder compartir algunos ratos que para mí son inolvidables y hasta el escenario con esta gloria de la música argentina y Héctor fue además un gomía muy fraternal siempre dispuesto a darte aliento y aconsejando con poquitas palabras y muchísimo respeto nos quedan todas estas grabaciones para seguir aprendiendo de su sapiencia inmensa y disfrutando de su calidad vocal y su interpretación sincera y sin artificios en la descripción del video como les conté les voy a dejar una lista de reproducción con todas estas grabaciones y algunas más que no entraron aquí por razones de tiempo seguramente este video llegará a otra gente que lo conoció más que yo así que si hay algo que se me olvidó contar o quizá hasta alguna información errónea me pueden dejar su comentario o si simplemente quieren dejar algún recuerdo de Héctor que me encantaría también me encantaría que lo hagan quienes lo están conociendo por primera vez y que me cuenten qué les parece también si pueden que compartan con sus amigos porque además de difundir el arte de Morano que se lo tiene muy merecido me ayudan a crecer con este canal también me pueden ayudar suscribiéndose y si no quieren perderse ningún video por ejemplo la próxima temporada de La Posta que ya está muy pronta a salir pueden dar click a la campanita de notificaciones también les dejo en la descripción enlaces a mis redes y mi web por si quieren saber más de mi trabajo gracias y hasta la próxima que canto por no si para tu bien amén Gracias.